¡Aplausos! 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 Ay, pero quíreme, solo vas a una sonrisa Para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar Yo que soñé con tener una reina que mandará en mis adentros Ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro Ya no vas, dime que sí, solo vas a una sonrisa Para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar Para hacerte tres regalos, son el cielo, el mar Yo que soñé con tener una reina que mandará en mis adentros Ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro Ya no más, dime que sí, solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar Son el cielo, la luna y el mar Son el cielo, la luna y el mar Son el cielo, la luna y el mar